2% de los casos que la gente se queda con su vivienda, 5, 5 o algo así. Toda la pelea que tenemos es que no nos despreciden al 100%. O sea, intentar que vaya deuda, intentar que los intereses sean lo más imposible, que las cosas judiciales... Digamos que abarazamos la factura, no es todo como a la gente que se queda con deuda, ampliamos el plazo de poder estar en la casa, el que tiene que salir, sale alguna cierta dignidad. Sabemos que lo que conseguimos son, digamos, cosas parciales pequeñas, que no son despreciables en absoluto, pero que hará falta un cambio de legislación hipotecaria para notar a las soluciones reales al problema que nos agobia a todos. Por eso, lo decimos a las labiales, pero yo creo que hace falta tenerlo en la cabeza todo el rato, porque lo que vamos a hablar ahora a partir de aquí es también cómo poner palitos para que el plazo se haga más largo, para obligarlos a que se sientan en la ciudad. En muchas ocasiones, como consecuencia de los bloqueos jurídicos, consigues que el banco... O sea, hay un procedimiento que para sustentar las sumastas que se ha inventado el lector, que ahora os lo contaré, que no funciona en el caso de Diego, que creíamos que había funcionado, no funciona en el caso de Diego, porque Diego lo que hizo fue enervar el crédito, pero que en Sueca, en la zona de la sala, sí que ha funcionado, ha funcionado y la fuerza ha dicho que detenía el procedimiento, como veréis, hasta bastantes meses, y eso ha cambiado la actitud del banco y le ha dicho, vale, pues aceptamos la doce. En mi caso, creo que simplemente ponía suspensión la resolución, pero era una suspensión porque el banco había puesto el freno, porque hubiera llevado un acuerdo. Ya, pero había dos escritos, uno era el de que la deuda estaba alta y que podemos empezar el contrato, y luego era el tema de la suspensión que contemplaba el estudio de las personas abusivas, eso lo habíamos presentado por escrito. En una cuesta nos dice, estimo que el recurso, como es cosa que intentó, es correcto. Ya, bueno, a mí me ocurrió algo, me dijeron, me dice, bueno, el banco va a recubrir eso por la vez, pero habíamos llegado cinco días, cinco o seis días, bueno, no mucho, pero vamos. Bueno, en cualquier caso, lo que estábamos hablando de aquí, lo que conseguimos con bloqueos para establecer el... Bueno, vamos a entrar de las tres partes que hay, de los tres pasos que hay, ¿no? Parte una, aplicación, parte dos, posesión. La parte una tiene dos pasos, que es el inicio del procedimiento y nuestra oposición. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nosotros lo sabemos bastante. Lo que buscamos es ganar tiempo para conseguir abogado de oficio o para preparar la inauguración, ¿no? O discutir el importe, esto sí que es importante, discutir el importe porque el importe que el banco nos está reclamando no se ajusta a la ley, por las costas, por los intereses que suelen estar más calculados, o discutir la existencia de cláusulas abusivas apoyándonos en la sentencia del tribunal este europeo del año pasado. Ahora veremos lo de las cónsulas abusivas. ¿Guardamos pinceladas sobre los importes? ¿Por qué podemos discutir los importes? Podemos discutir los importes porque los intereses suelen estar mal calculados. Suelen estar mal calculados. Porque muchos de nosotros lo que hacemos es que dimos un segundo crédito que no nos da el banco la pasta, sino que se la queda en un cajón para ir pagando las letras conforme van. ¿Venciendo o no? Eso seguro que... Pero si no te dan la pasta que la tienen ellos en un cajón, ellos no pueden cobrarte interés por un dinero que no te han dado. ¿Me explico? Ellos... Tú has llevado un acuerdo al 5%. Pues en el primer mes tendrían que cobrar un 5% sólo de la cuota que has pagado, no de la totalidad del dinero. Ahí el banco suele hacer campillas. Pero, a ver, igual discutir el importe es muy difícil para una persona que no tenga unas ciertas nociones de... Sí, porque la columna es la demasciada. Pero tan difíciles para... Tan difíciles para... Bueno, pues me diría si queréis una cosa de esas. Pero, mirad, tan difíciles para nosotros hacer ese cálculo con un Excel se hace muy fácil. Pero tan difíciles para nosotros, como para el juez y para el secretario, comprobar lo que son delitos. Entonces, en cuanto uno entra a discutir, el abogado entra a discutir el idiote y junta un cálculo o un escrito, un economista, una cosa de estas, les han metido un pollo bastante... O sea, les han bloqueado bastante el tema. Entonces, esa es una de las cosas que se puede hacer aquí, efectivamente. Lo que decía es que la parte de... Cuando hay otro crédito que te conceden adicionalmente tendrá que ir parando las cosas, ahí es súper fácil que hayan hecho trampillas. Eso es una de las cosas que se puede tirar. Otro punto importante es lo del abogado de oficio. Ya sabéis que, desde el día que recibimos el tocho, empiezan a correr 10 días, que es el plazo que se da para que se pueda, por nuestra parte, presentar oposición, que es el abogado de oficio. Y esos días van corriendo desde el momento en que recibimos el tocho. Nosotros cuando abrimos el tocho nos tenemos que ir a buscar abogado para la oficio. Cuando ya tienes hecho el trámite ese, avance en mi día para el momento. Con eso podemos paralizar... Con eso podemos paralizar el tiempo de ese procedimiento. Es importante hacer esa gestión rápida para no consumir los días que tiene el abogado o la abogada para poder enterarse del procedimiento y presentar la oposición. Nosotros lo recibimos hoy, el primer día será mañana. Si recibimos el tocho mañana nos vamos al juzgado, pedimos abogado o la abogada de oficio, nos dan dos papelines, nos vamos al juzgado y decimos acabamos de solicitar al abogado de oficio por favor paralizar el procedimiento. Como lo estamos haciendo desde el día uno, deberían de estar los 10 días y tantos. ¿Vale? Ahora, esa gestión que hemos hecho que paraliza, al presentar la petición, paraliza el tiempo del procedimiento, abre, a vez, un trámite que es que nos designe el abogado o abogada de oficio en concreto. ¿Cuánto puede tardar eso? Puede tardar un mes, puede tardar dos meses, depende de cuál sea el juzgado. Puede que al final de ese plazo no se gagne. No tiene usted derecho a tener abogado de oficio o puede que nos digan su abogado de oficio es la señorita Cristina García. ¿Vale? Cuando hacemos ese trámite, también estamos diciendo pedir abogado, pero realmente pedimos abogado y procurador, pedimos las dos cosas. cosas que hay importantes con esta historia que si nos dicen que no, el día que nos comuniquen que no, hay que recurrir. que solamente hay cinco días para presentar el recurso. Hay que ser súper estrictos con eso. Realmente, los abogados dicen, yo eso no lo voy a encontrar en un sitio y no me lo han dicho, los abogados dicen que hay cinco días más uno de gracia. Pero la gracia las concede que es gracioso. Hay que contar con cinco días. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Se ha ido el maño y tenía que contar esto él. Ahora se está poniendo de moda el notificar con SMS. Y le dan la compa de que eso es un puro SMS. Que llega a la casa también después. Sí, pero hay un maricata que no se lo puede dar. Si me dice el problema me llegó la casa. Nosotros fuimos sí, con tres. A eso lo podemos escuchar. A nosotros lo podemos llegar por teléfono. Fuimos a mis dos y a los dos de abogados 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 y a los dos de abogados. A ver, lo que pasa es que les vamos a dejar. O sea, lo que os quiero decir es yo lo que os quiero decir es que efectivamente las comunicaciones entre el juzgado o el ayuntamiento y nosotros los ciudadanos eso está regulado por la ley de procedimiento administrativo que no ha cambiado. Con lo cual la comunicación que tienen la tienen que hacer como dice la compañera con una carta. Y hasta que no te llega la carta no te corren los cinco días. pero somos personas y ellos también ¿no? Y pues ahí funcionan las cartillas. Entonces parece ser que están intentando establecer aquí en Valencia que cuando te envían el SMS ya tienes que menear el culo para presentar el recurso. Pero no te dejan llevarlo a tu barrio. Espera, es que vamos a dejarlo hablar. Entonces hacéis un paréntesis que nos dé la información última que sepáis que eso tiene una legalidad más que discutible. Pero es como están actuando y nosotros tenemos que saber como están actuando para ver como actuamos nosotros. A ver, Diego tu explicación del último día que se basaba fundamentalmente en que el SMS buró tenía carácter real de comunicación esa explicación a mí tú nos acojo no porque tenemos una persona afectada que le habíamos dicho que no existe una comunicación de SMS pero la comunicación denegatórica sobre todo que abogado de oficio tiene que unir por escrito. Entonces, como tú dijiste que sí o sí era una comunicación formal yo me acojoné mucho por una cuestión porque si fruto de nuestra información esa persona no tenía abogado de oficio no podía acudir total que nos hemos ido. Entonces, conclusión, todo mucho más fácil. ¿Vale? El SMS es una cuestión provisional. Te comunican provisionalmente que tienes este abogado. ¿Correcto? Espera. Yo te digo lo que me dicen. Bueno, di tu primero. Yo hablo por experiencia propia, no porque lo que he ido a la prensa pero tú. No, no, díla. En mi caso, yo cuando solicito la justicia de la cita abajo en el servicio de orientación jurídica que son de los solicitados te dicen ¿cómo quieres recibir una notificación? ¿Por SMS o por carta? En mi caso, no sé de los demás casos como hoy dependiendo de quién te atiende de más. Y yo dije por SMS que será lo más rápido y tal, pensando. Y me mandaron a los 8 o 10 días designación provisional jurídica de SMS. Ningún tipo de carta. Yo cuando me puse así en la reunión de bancos pequeños así era porque yo pensaba y sobre todo en la situación de Priscila que le habían puesto se echa de subastas sin recibir notificaciones de ningún tipo. Entonces yo entendí que el tema jurídico de SMS era un ilegal. De todas formas, de todas formas, cuando estuvimos aquí ya para aclarar definitivamente lo que sí que dicen es lo siguiente. A la gente lo que hay que aconsejarle es que nunca firme que no quiera recibir las cosas por escritor. Nosotros, en general, uno no puede renunciar a recibir las cosas por escrito. Tiene que pedirlas que le comuniquen por escrito. Ya está. Entonces, cuando a ti pides abogado de oficio y te lo deniegan, aunque te manden un SMS es provisional, por lo tanto, no tiene validez de leer. Solo cuando a ti te envían el papelito diciendo a tu casa te hemos denegado el abogado de oficio, a partir de ese momento y cuando firmas es cuando firmas los diez días. Punto. Ya está. Pero no te llevas rectificada los cinco días. Los cinco días. Los cinco, perdón. Los cinco días. ¿Cuál es el único problema que pueda haber? Yo os voy a decir cuál es el problema que pueda haber con esto ya y seguimos. El problema está en que tú no estás en casa. Recibas el papilico, te digan que está la carta en correos doce días, tú no vayas como el caso que estamos hablando aunque la compañera dice que no recibió el papel. Yo no voy a dudar de mi compañera pero lo que está claro es que el cartero te deja una parte y te lo deja ahí. Claro. ¿Quiere decirte qué? Entonces, nosotros a la gente lo que no le podemos decir es tú no te preocupes, no cojas nada. No cojas nada no por una razón porque el juzgado con ese procedimiento si no cogiéramos nunca nada paralizaríamos los procesos. Y hay una cosa en la ley de la ley que dice que la notificación se puede hacer personalmente y también cuando no es posible a través de una serie de mecanismos oficiales como son tablón de un anuncio, publicación en el BOE, etc. Y ella estaba publicada también. Conclusión. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, cuando uno pida un beneficio tiene que estar sin agobios atentos, agua atenta. Cuando lo reciba, cuando reciba que tienes una comunicación entonces tienes que abrirla y se dice que le digas tienes tus cinco días. y si no lo coges y si no lo coges no pasan esos cinco días. joder, tú has pedido un plazo de vídeo y tienes que cogerlo, oyeño. Y si tú te vas, pues entonces, si tú te vas, atención, tienes que estar un público pendiente para saber qué es lo que hay. No te podes ir con la rodur y volver dentro de cuatro meses. ¿Vale? Está claro, ¿no? De todas maneras, si me permitís, yo siempre me permitís que me perdonare del cabezonamiento, ya, al menos lo que has llamado, no, con el supuesto de que recibas un duro SMS o un similar, no esperéis a recibir la carta. Es decir, ponerlo dos manos a la otra. Vamos a ver, si tú, si tú cuando has, te ha entendido, ¿cómo quieres que te comunique? Claro. Has firmado un documento diciendo, no me lo envíes por escrito, no me lo envíes por escrito, entonces sí que, en un momento concreto, espera, si a ti te lo han pedido y tú has firmado eso, que era la suposición que Manolo ya le comenté, es decir, pero te digo una cosa, eso nosotros, ayer yo le pregunté, le pregunté a la justicia gratuita y me dijo, nosotros eso no lo preguntamos nunca. Yo te lo digo, ahora, ¿qué es el caso de Diego? ¿Qué es el caso de Diego? ¿Qué es el caso de Diego? Vale. En el mío también, ¿eh? En el mío también. En el síntesis. Yo os comento una parte porque nosotros tenemos algunos amigos y amigas que son secretarios policiales, que hoy le llamamos, y les decimos, esto nos está pasando, pero no son de aquí o Valencia, son de la otra ciudad, y bueno, le decimos, sí, pero eso, sepáis que no es legal, ¿no? Eso lo está haciendo así la Comisión de Asistencia Letrada de Valencia. Por lo tanto, podríais legalmente ir al patrón todo, pero os va a costar. Así que, tenéis que buscar mejor solución. ¿Cuál es la mejor solución? Que la gente no dé teléfono móvil. ¿Qué tenéis, obviamente, de teléfono móvil? No. Por lo cual, están obligados a la Comisión de Rescrito. Claro. Y ya está. Claro, lo que ya vaya a que son, no nos queda otra en que coger y decirle, hey, tío, si refieres el SMS, mira el pueblo, porque, ¿por qué? O sea, no vamos a estar ahí tirando un pulso con todo, para el banco con la adquisición de asistencia, no sé qué, pero al final... Pero una cosa, que coste lo siguiente, a mí me dijeron ayer que el SMS es provisional, aunque te empeñes tú. Yo te digo lo que me dijeron. No, yo también me empeño. No, pero pasó dos veces. No, pero a mí me digo, yo te digo lo que a mí me dijeron. Yo también me empeño lo que me dijeron, pero no sé qué quiero hacer. A mí me dijeron. Lo que es provisional no tiene valida jurídica. Y la Comisión te garantía torre número 4 de que están tobeñas. ¿Vale? Y después, y después, otra cuestión. Y lo que sí está claro es una cosa, que en este caso, no es que le enviaron un SMS y ya no se lo enviaron por escrito, no es que le llegó a casa, pasó de recogerlo, no estaba ahí, está bien, pasó de recogerlo al cartero y claro, entonces sí, entonces si pasa el tiempo, entonces claro, te pueden hacer hasta las sumas que las enteras. Ahí hay otra palabra y otra ahí. Yo, por ejemplo, por ejemplo, recibí un SMS, me puse contacto con la abogada, ya he contactado con ella, tiene ya toda mi documentación, pero se encontró con que aún no nos habían nombrado procurador. Eso no lo tenemos. Entonces, lo que ya no sé es si es porque hasta que no llegue el escrito con el documento de tu procurador o la abogada me dijo que me ocultaría en los juzgados y demás. Los días no pasan, no empiezan a correr. Exactamente. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que el propio juzgado no recibe en papel de la Comisión de Asistencia está diciendo Cristina García como abogada y Rosa Montaner como procurador. Pero si no recibe en papel, no corre. No corre, propiamente. Pero puede que aquí no te llene ninguna carta con el nombre del procurador. Eso es que vaya a la abogada y el abogado lo averiguará. Sí, sí, la abogada mía me dijo que si pasan unos días que no tiene noticias, ella iría al procurador y averiguaría. el colegio de procuradores no corre mucho más tarde. Yo acabo de llamar. Yo he de decir que yo cuando pedí el abogado de oficio para lo mío, a mí me llegó el mensaje al móvil y abajo de todo del nombre de abogado de elección de derecho nos ponía que era provisional. Y luego la carta de la carta La carta también ponente es provisional. La carta me llegó cuando yo no había deshaceo. O sea, no había pasado mucho. Pero a ver, espera, pero si te comunica que tienes abogado por SMS, tú lo sabes, que tu abogado y tú se persona en el caso, claro, no hace falta hacer cosas. También nos quiere la carta, pero está en la tienda y hay gente que tiene un gran número. El problema es que puedan a la parte de tu derecho. Hay una carta después te llega a la confirmación a mucho tiempo después. No lo pone y no existe. Aunque Diego se tiene preguntado a qué voz le tratan. Yo le estoy mirando en el impreso porque claro, en las puertas que estoy volando, le estoy mirando en el impreso y no pone yo no he visto en el impreso una que se le ha que ponga renuncio a la recepción por escrito. No lo pone. Entonces... Es que no era renuncio y ya dijo que era acepto la notificación por... acepta la notificación por SMS y por otra renuncio. En el impreso yo de ahí le dije no lo podemos hacer porque además lo profesional no tiene un tipo y lo profesional no se puede... no tiene prueba que el producto es nuestra obligación. Tanto es así que le digo salga del expediente porque con la otra se te llamaba y me parecía bien el chaval fue abajo y no con el expediente y vino con el SMS con la carta con lo del banco del cartero que no lo había recibido y con la publicación entre el chile y el nombre de la mañana y si no lo recoges claro vaya un tío o sea que también tiene que despatizarlo lo mejor te lo van a mandar por escrito hay que estar atento porque con el 10 y el 10 mil días todo el rollo pero bueno estas cosas es que acordemos no es ninguna norma pero es que acordemos cuál es la cosa que nos transforma que nos parece mejor para tener a nuestra gente yo creo que lo mejor es que recomendemos que nadie dé el teléfono móvil y así que los tíos tengan que ir por el procedimiento que es legal y tal pero lo que tiene que hacer es la plataforma porque tenemos que hacer las plataformas cuando nos encontramos con problemas estos es comentarlo entre nosotros y hacer las gestiones como ha hecho el submaño de irse a hablar con la comisión de asistencia jurídica para tener respuestas oficiales y un canal abierto para que cuando tengamos el marrón con una persona podamos ir allí a hablar y a cerrarse del país porque va a ser la... ¿Alguna palabra más sobre esto? Gracias. Sí, sí El abogado de oficio lo podemos pedir hasta el momento en que el banco ha tomado posesión de la vivienda es decir en cualquier momento del procedimiento si ha tomado posesión el banco aunque no nos hayamos hablado ahí ya se han hablado de eso no se ha hablado ahí ya no podemos para que abogado pero si no 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 Gracias. Gracias.